¡Oh, wow! Es Cuatec Es Escuatec Allá arriba Pero que Espectacular se ve El cielo Está Súper limpio Y perfecto Para venir a una caminata Bueno Yo diría que Mi parte favorita de vivir Aquí en Utah Definitivamente Son los outdoors Las montañas Este viento está perfecto Las montañas Los ríos El campo Porque Utah es un estado que No tiene Tantos habitantes Comparado con otros estados Como California, Texas O los estados del este Entonces acá No hay tanta gente Por lo tanto Es Mucho más bonito Y relajado Diría yo Disfrutar de los Outdoors Porque no hay tanta actividad Afuera No hay tanta gente Por ejemplo No hay nadie acá Es solamente yo Esto Esto es definitivamente Vida Vida Esto es definitivamente Vida No se puede comparar con esto Sobre todo en este tiempo de pandemia Que tanta gente estresada Salir un poco de la ciudad O al parque Donde se pueda Es súper súper sanador Y hay algo Que yo creo que pasa Con Nuestro espíritu Cuando nos conectamos con la naturaleza Porque la naturaleza Está toda viva Wow Hay una roca gigante Que cayó Probablemente De allá arriba En el medio del camino Acá Espero que no haya pasado Que no haya apostado a nadie Y que fue Durante el invierno No hay No hay No hay No hay Gracias por ver el video 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 Agua Perfecto Perfecto No traje agua y esto me viene como anillo al dedo Me traje la mitad de una sandía chica Porque no pensé que iba a ir tan arriba Si es que esto es... Perfecto Esta agua está perfecta Fría, fría, fría Y este es el lago de Utah Se llama... Se llama... No es el agua salado Se llama el lago de Utah Súper bonito Y esto... Sobre todo cuando el sol se empieza... A bajar... Se ve... Se ve... Muy... 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 Espero que les gustó el paseo Y... El cañón... Eh... De... Rock Canyon Aquí en Provo Y bueno... Voy a estar haciendo otro video Sobre la montaña de la Y Que les voy a llevar igual Para mostrarles un poco la ciudad desde arriba Eventualmente Ojalá que lo pueda hacer este verano ¡Chao!